El patrón te gritó, otra vez te ofendió, y puso en ti su razón, de superioridad. Si no hay excusa, que arrepentía no es todo, de repente no, pero lo que está en juego, es un déficit burlón, o si a ti te ofendió, o le hace gritos, y luego te ofendió. Oye, no es fácil vivir así, no es fácil así seguir, no es fácil vivir, ni menos seguir, no es fácil vivir así. Con un patrón abusivo que lo único que dice es que el poder no tengo yo, y así comprenderás la indiferencia y egoísmo que hay acá. Los sectores y la raza nunca se unirán, mientras haya egoísmo y falta de humildad. Los resentimientos no desaparecerán, mientras haya esa envidia no poder lograr, y la palabra poder así siempre te tentará, entonces serás parte de todo lo que está mal. Y ahora veo a ese patrón, que un día me humilló, triste entre rejas, el poder lo absorbió. El nunca entendió, el nunca entendió, que lo que esto me trato, nunca entendió, que yo era persona, igual que tú. Soy igual que tú Soy igual que tú Soy igual que tú Gracias por ver el video